vamos a trabajar ya estoy aquí en mi destino de trabajo llevo todo el día pensando en si lo voy a hacer o no lo voy a hacer el chocas dijo si te crees que es cara la factura de no haberlo conseguido espérate que te llegue la factura de no haberlo intentado tengo que intentarlo o no es que yo lo intento en todas partes con todo yo me echo para adelante pero es que esto es muy duro es lo más duro que me ha pasado nunca estoy súper emocionado estoy súper nervioso angustioso no me batea me late el corazón muy rápido porque he decidido he decidido dejar de pagar la factura del no intentarlo e ir a ver si pago la factura es más barata que la de fracasar porque con suerte no fracaso vamos a ver súper emocionado vamos a ver no fracaso vamos a ver ay dios mío lo máximo que ha hecho ha sido salir por el balcón y saludar levantó la mano y ya está pero es es mucho mejor la factura de haber fracasado que la factura de no haberlo intentado y es verdad ahora ya estoy más tranquilo vámonos hoy la técnica es diferente hoy la técnica ha sido ir a trabajar primero no madrugar y vamos al gimnasio a ver cómo está de lleno espero que no esté tan lleno es unas tres y media a cuatro de la tarde estamos aquí esperando a que venga la mano hasta aquí jugando un poco y después de haber cenado en el mcdonald nos vamos para el para casa ya que es tarde y yo bcn legends todos somos leyenda harry music harry music